Nosotros estamos, bueno, de nuevo lanzando esto, digamos, en conmemoración, digamos, el año pasado con el comienzo del aislamiento social, bueno, nos dimos cuenta de que había mucha gente humilde, digamos, que no podía salir de sus casas y no podían retirar su medicamento o su producto alimenticio, digamos. Entonces, bueno, salimos a bancar, digamos, esta necesidad de la gente de manera gratuita. Bueno, a un año de esto volvemos a lanzar, en este caso, ya para un lugar específico de las farmacéuticas que, bueno, ya hace mucho tiempo se ve, digamos, la aglomeración que hay afuera de la farmacia. Y, bueno, nosotros todos los días brindamos el servicio a ciertos usuarios que nos mandan y vemos esa situación, digamos. Por ello, entonces, hemos decidido, de nuevo, digamos, lanzar el servicio gratuito para los adultos mayores. Afiliados en CEP, digamos, o sea, nos pueden estar llamando, retiramos la receta, el dinero, si en el caso hay que pagar, y, bueno, retiramos y lo volvemos a llevar al domicilio. Eso sí, vamos a estar haciéndolo solamente una vez por semana, por lo que pedimos que nos comuniquen a nosotros para ver qué día es que hacemos. ¿Por qué? Porque va a haber feriados, va a haber paros o cualquier otra situación. Entonces, para que sepan bien, digamos, qué día va a ser, digamos, cuándo vamos a retirar el rey, digamos. La verdad es que no dimos datos, ya que la gente no podía salir, digamos, en su caso. Así que no dimos datos, fue muchísimo, digamos, porque, bueno, quisimos abarcar todo. Era no solamente medicamentos, sino consumos básicos, y la verdad que fue muchísimo, digamos, el trabajo que nos propusimos hacer. Digamos, bueno, yo pasaba con los compañeros. Bueno, en esa vez decidimos involucrar a lo que yo, digamos, me reuní con Antonio Morante, quien nos habilitó, si se puede decir, los recursos humanos para que esto se agilice, digamos. O sea, vamos a llegar a la farmacia y vamos a entregarle a alguien los pedidos, nos preparan y lo tiramos y entregamos. Bueno, y el aporte especial también, obviamente, de Diego Aureo, presidente de tu vivienda, bueno, que está colaborando para que esto se pueda dar adelante. Pueden llamarse al número fijo, al 44-502-88, o al celular al 3624-89-3081. Bueno, en principio estaría establecido los días miércoles, pero bueno, depende de la inclemencia y todas las cuestiones que pueden llegar a resucitarse, digamos, esto sería que se comunique con antelación para concretar, digamos.